En realidad no se conoce mucho porque no somos muchas personas que podemos proporcionar dimensionales que pasen sobre la mente. El arenismo no se estudia. Los artistas que hacemos arenismo a nivel mundial somos todos autodidacticos. Porque no tenemos estudios académicos para poder envolvear o estudiar en lo que se nace, en lo que se nace, en lo que se nace. Cuéntame, ¿qué te llevo a dedicar? Porque tú te dedicas. Sí, me dedico 100% al arenismo durante todo el año, hace tantos años ya. Lo que me apasiona es tener una exposición artística que yo puedo dedicar día a día a personas como ustedes o a las personas que pasean en el castillo turístico, que en el mes llama a la presión en el castillo artesanal. Son lugares estratégicos donde mucha, mucha gente viene a pasear a línea del mar en la competencia turística de Chile, donde puedo exigir este arte libremente, sin necesidad de tener algún perfil. Porque en el país, Chile, en gira, se nace. Pero sí, a veces, las concesiones que tienen las playas, los concesionarios que son privados, a veces dificulta un poco el trabajo que no se puede hacer. ¿Tiene algún significado de las torturas? El significado de Chile puede ser el significado de la libertad. La libertad que tenemos que tener todos los seres humanos. De poder expresarnos libremente en nuestros pensamientos. Eso es lo que muestra mi arte. Mi arte muestra eso, mi libertad. ¿Qué opinas acerca del castillo? Porque todos piensan que los artistas no se ponen de amor. Es que en Chile no se puede ir del arte. De muchos lugares del mundo tampoco. Pero cuando la gente va reconociendo al artista, lo valoran, lo vienen a ver, lo vienen a visitar todo el tiempo. Así que, si fuese que yo me estuviera poniendo de hambre, estaría haciendo otras cosas para ganar de nadie. Porque eso. ¿Qué tal un plan para el futuro? El plan para el futuro, pretendo crear talleres gratuitos para niños que sean subvencionados por los municipios, por el gobierno, por el centro de cultura. El proyecto que tengo es ese. O sea, crear talleres de Alanismo a nivel nacional. Porque esto no se estudia, no se enseña en las escuelas, no se enseña en los liceos ni en las universidades. Y es un arte que data del siglo XV-XXX. Hay gente que ni siquiera se imagina por qué la vida se sostiene. Pero para eso, tiene que haber una escuela o un taller para poder hacerlo. Uno puede estar enseñando individualmente a toda la gente. Tengo que hacerlo a lo mejor. ¿Tiene otro trabajo aparte de usted? Sí, soy movilista profesional. Fabrico muebles de manera nativa. Hay un trabajo esporádico por aquí de acá. Pero se hacen muchas cosas para ganar de la vida. ¿Tiene hijos? Tengo hijos adultos ya. 26 y 19 años. ¿Y con estos, te lo dijiste acá? Porque hay que estar en la noche. ¿Cuánto tiempo pueden hacer una escuela a la edad? Estas dos que están acá ya llevan una semana. Y durante las noches quedan solas. Jamás las puedo cuidar. No siento necesidad de cuidar lo que yo puedo crear día a día. Porque yo en estas escuelas las puedo crear día a día. Y si yo me quedo a cuidarlas, ¿para qué voy a cuidar a lo que puedo crear? Ya no siento la necesidad de cuidar. Tengo el talento para crear. Y cuidándose el dedo creo que parece que como en esta época no hay tantos turistas. Es que no hay. Tú puedes ver en la playa. Claro, si ves la playa no hay público. El aporte que yo recibo muchas veces es cuando hay afluencia de público. Y diariamente en estas ferias la gente pasea tipo 5 o 6 de la tarde. Sale a dar una vuelta a las familias. Llegan algunos extranjeros. Que algunos de ellos vienen y aportan a lo que están viviendo. En el fondo igual te llama la atención cuando vienes paseando y ves solamente arena y agua. Encontrarse con una buena escultura. ¿Cuál ha sido tu escultura más difícil que ha hecho? La que lleva más tiempo es una de las grandes que hago en Semana Santa. Que es la Santa Cena de Jesús. La cual exhibí este año. Y hace 8 años atrás la he estado haciendo. Que es una gran escultura de arena que le tardó 8 días. Lo lamentable es que nunca hubiera más de Dios que me lo mantenía. O sea, le tardé 8 días este año. Solo la exhibí 6 días. La he estudiado en el séptimo día y ya estaba estudiando. ¿Y más o menos un grande o más grande que ha hecho? La Santa Cena. ¿Cuánto vienes? Ocupa todo este espacio. Desde la Puebla del Dragón hasta la punta del Anís del Torquín. Y en altura es 3 veces más alto que su de la Puebla. ¿Qué época del año es más favorable para usted? La época más favorable es el verano, obviamente. Porque hay más consegura. Pero les voy a contar que se acerca el Día de la Madre. Que es el 10 de mayo. Se acerca el Día de la Madre. Y la gente que viene a Niña del Mar. Muchas de ellas vienen a sorprenderse con la escultura que tengo hecha para el Día de las Madres. O vienen en ciertas patrias a encontrarse con la escultura de ciertas patrias. O la Santa Cena de Santa Santa. O sea, las fechas son importantes. Las fechas son importantes, pero siempre hay arruencia de público. Claro, el verano más que cualquier cuestión en el año. ¿Y tú siempre en tus obras de arte que haces, o tienes alguien que te ayude a vivir? Yo no podría hacer una escultura con nadie. Porque lo que está aquí está en mi mente. Entonces, si alguien tuviera que ayudarme, a lo mejor me ayudaría a transportar un poco agua. A levantar un poco la arena. Pero hacer una escultura en sí, no podría. Porque él no va a poder imaginar lo que yo tenga en mi mente. El tonto tú ocupaba agua y arena. Nada más que decir con mar. Exacto. Una paleta de helado para sustituir la arena. Colores naturales. Como por ejemplo un arán, tiene la sirena en la cola de los labios, que es arcilla, polvo de ladrillo. Arenas de río, de color gris. Arenas de luna, de color pastel. O sea, más culturas genero aún, porque no uso ningún contaminante de la arena. No hay químicos. Es arte 100% naturales. Que digámoslo bien. Exacto. ¿Y tú no has señalado porque ya es más padre que una empresa que sale en la playa? ¿Qué? He hecho esculturas para empresas de marketing y publicidad. Pero cuando tú haces un trabajo contratado por una empresa de marketing y publicidad, no las hace Marcelo Amigo. Las hace la marketing. Ellos pagan los derechos de su estado, no pagan los derechos de control. Marcelo Amigo no puede pagar nada, no puede reservar nada. ¿Por qué? Porque es un artista que hace esculturas en la playa. Es un artista que hace publicidad. Las empresas de marketing y publicidad son los que pagan esos derechos de su estado. Ellos son los que la hacen. No la hace Marcelo Amigo. Hay cláusulas importantes que te permiten que te puedas mostrarte como el que dice esta obra. La hace la marketing. ¿Una pregunta? ¿Tú sientes en esta playa? Es una de las playas de trabajo todo el año. Todo el año trabajará. Temporada de verano muchas veces me voy a otras playas, pero me voy con los temas más grandes. Y nuevamente la vida. ¿Y tú eres la academia? Piña Marino. Así lo que va a tener. Y el único chileno que se dedica a esculturar el año todo el año. ¿Cómo aprendiste? Autoridad. Es cierto, los estudios. Tengo esa capacidad mental, que es que por final, me crecieron muy fácil. Y no cualquiera lo tiene. O sea, todos lo tenemos, pero no todos lo desarrollamos. Para que tenga tu arte, te quería mostrar las gracias por estar entrevistando y por hacer un poco más de ti de trabajo. El arte que ha dado es para ustedes. Gracias por ver el video. ¡Muchas gracias! Otrores.